Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Profiles International Realty Esta es otra opción, aquí al ladito de Disney, mira que nitida Este es de un dormitorio, un baño Estas empiezan en cuanto? 48.500, vaya Este es el modelo número 2, viene con los enseres Mira que chévere, vamos a ver Mira el baño, que nice Tengo familia aquí, déjame dar la vuelta, mira que chévere Claro, no viene con los muebles, obviamente Pero si estás buscando una inversión aquí, cerquita de Disney, mira Esta está buenísima, nuevecita de paquete Si tienes preguntas, llámame, 321-218-6400 Soy Joe, Profiles International Realty, aquí para ayudarte